El día de hoy pasó, vuelvo a despertar Un sueño que ha marchado, que se fue, tal vez, para nunca más volver Otro día para mí, puedo ser feliz, tan solo con cantar El amor tendrá, que en mi corazón un sueño creará Cuando la lluvia crezca, sobran las sopas, prueba Llena hasta a mí la soledad Vuelvo a llevar la luna, y con tu pico aurora, vuelvo a mis sueños realizar Cada día un nuevo sol, vuelvo a despertar Un sueño que ha marchado, que se fue, tal vez, para nunca más volver Otro día para mí, puedo ser feliz, tan solo con cantar Un sueño que ha marchado, que en mi corazón un sueño llenará Cuando la lluvia crezca, sobran las sopas, prueba Lleva hasta a mí la soledad Vuelvo a llevar la luna, y con tu pico aurora, vuelvo a mis sueños realizar Lleva hasta a mí la soledad Lleva hasta a mí la soledad Lleva hasta a mí la soledad Gracias.